Satisfechos. Y el primer agradecimiento es a la gente de la institución del Club de la Villa Argentina por permitirnos, primero dejarnos hacer la pileta para poder llegar a esto, a tener la colonia de vacaciones en este club. Y ese agradecimiento es hacia, yo creo que desde nosotros, desde toda la comunidad de Marcos Juárez. Porque ya la Villa es una institución grande, una institución fuerte, una institución que merece tener el reconocimiento de todos los vecinos, porque toda la queremos ver crecer. Y después es otro anhelo nuestro de promesa de campaña que ya hemos hecho realidad. Y ver los chicos que en el verano tengan un lugar donde distraerse, formarse, probar todos los deportes, la pileta y tener muchas actividades, genera una empatía hacia el club y hacia todo el barrio Villa Argentina que queremos que esto permanezca en el tiempo. Así que bueno, gracias y a disfrutarla. ¿Qué lindo está el club? Está ordenado, veo el gimnasio, veo las instalaciones, ahora la pileta, es decir, este criterio de igualdad para que todos los chicos de la ciudad tengan las mismas posibilidades está muy bueno. Sí, eso es mérito del club, no es mérito de la municipalidad. Por eso creo que la Villa merece tener una institución como esta, fuerte en los deportes, fuerte en el fútbol, fuerte en lo que sea, y que siga creciendo y generando esta buena empatía hacia todos los habitantes del barrio, que es nuestro anhelo. Bueno, Horacio, contanos cómo va a funcionar esto. Bueno, la colonia va a funcionar lo mismo, tanto de la Villa como para el CAM, de lunes a viernes, desde las 9.30 a 12 horas. Yo lo que quiero decir también, que esto es, hay que agradecerle enormemente al señor intendente, porque en la situación que está viviendo, que estamos pasando, tener dos planteles de profesores, hace 17 años que no se trabajaba con dos colonias. Y verdaderamente eso es un halago y nos sentimos muy orgullosos, porque más precisamente para estos chicos de este barrio, que a veces tenían que cruzar toda la ciudad, para tener la colonia, tenían que ir al CAM. Ahora la trajimos acá, al corazón del barrio. También, corroborando lo que dice Pedro, agradecerle al club enormemente por pintarnos estas hermosas instalaciones. Y bueno, decirle a los papás, que todavía no han inscrito a los chicos, que se acerquen, que tienen la posibilidad de venir a una colonia, con todo lo que eso implica, no solo en la parte física, sino en la parte psicológica, social, el compartir, y es gratuita. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva esta colonia? ¿Cuánto va a llevar? Bueno, se inauguró hoy 16 y va a estar cerrando el 23 de enero. Ya después vamos a ver también, junto con los dos directores, dónde se va a hacer el cierre y el campamento, ¿no?, tan tradicional en la colonia Verano Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!